Música ¿Cómo explicarse? Que tus dolores Son muy bien Y tus pebreros Mi más dulce vida Si hablamos de alquilar La tuya Esa es una alegría Esa es una alegría Pero que no se olvida Me completas En muchos sentidos Y me invitas otra vez a bailar Aunque duela el presente Aunque me calmo de la remar Mientras las panzas se vacían Nos piden ser pacientes ¿Hace cuánto hace ya que le mienten a la pierna? Un pueblo sin memoria Repite sus errores Hizo muchos dolores Que sufrieron esta pierna Habrá Habrá un futuro para todos Si el presente es de lucha Acá se siente y se escucha Que el hecho para los ojos Que no nos da lo mismo Que falte Que el hecho para los ojos Que el hecho para los ojos Que lo dejó a la telecomunicidad, que lo dejó el infinito diario, con el deserido psicólogo, con los que no salen los diarios. No me has mirado, no es imposible, como siempre es un cuidado, puede creer, puede creer, no tengo la vida en siempre, no es piensa, no es casta, no es ser quien te tiene al lado. No me has mirado, no me has mirado. No me has mirado, no me has mirado. No me has mirado, no me has mirado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!